los cuantos cuesta este caballo 55 mil dólares no manches porque tanto y en tantas cosas que no la raza quizás como montoya andamos ahorita en dallas texas en alvarado texas creo que ya andamos en el nicho charro los pinos aquí mira show them los de la camina cameras y ahora están haciendo un torneo de colas para toda la gente charla ya y voy a preguntar a todos los charros cuánto cuesta su caballo y por qué tan caro porque tiene el precio que sabe hacer o pues todo el pinche detalle entonces vean conmigo raza o guerras ahí encontramos el primer charro como se llama la un segura ok anda coleando usted va de dónde es y pero qué parte de méxico de durango méxico o que la pregunta de hoy es cuánto cuesta su caballo y por qué cuesta eso por la mera verdad es que hoy no tiene precio porque porque lo hice desde que estaba potrillo y ya ha estado conmigo las buenas y las malas pero si alguien le dijera la de colo ofrece like si usted si no fuera su caballo si hubiera otro caballo igual que éste y sabe hacer lo mismo cuánto crees que valdría pues la verdad estos tipos de caballos son a veces son mejores amigos de uno entonces hay veces que no tienen precio pero un más o menos por la sangre por el color o como nunca le han ofrecido algo para el caballo cuando le han ofrecido no no me han ofrecido nada y este cabeza de colar y todo el pedo por nada no dinero en el mundo vendería su caballo no la verdad no mejor amigo sí joven gracias gracias aquí tenemos el caballo que por nada suelta de su compa de allá con yo del compañía que no vende su caballo no le vamos a preguntar a su compa cuánto cree que cuesta de usted y si lo ha visto como colear o qué es lo que sabe hacer colear si edad cuánto cree que cuesta por fácil fácil cuando está mis manos le pongo unos 6 7 6 7000 venga usted que como ve piensa que está barato muy caro no posee lo trae si él anda en él por el precio pero tú por 6 7 no lo darías y si yo no hubiera en él no una pinche vuelta al caballo y el que está arriba también lo vendemos para que aquí tenemos otro compa como se llama tenado luna y usted donde es de aquí de texas pero de méxico de qué parte de durango durango chúpate a tu mango porque la pregunta de hoy es cuánto cuesta su caballo y porque cuesta 17 mil y todo en las competencias y ha ganado mucho dinero también a ver darle una vuelta al caballo para la gente mira 17 mil para que el que anda interesado está aquí en dalas y si usted lo mató que pedo y colega en él y todo el pedo y que este color como se llama es norte de durazno como como el color y rocío rocío aunque son 17 mil dólares y se lleva este cuacón guerra ya agarramos otro charro como se llama buenas tardes mi nombre es eusebio diera de durango que aparte de durango saludos para la raza de durango y son los potosí y todo méxico chingado ok la pregunta de hoy es cuánto cuesta su caballo y por qué cuesta tan caro o tan barato y bueno tiene no la vendo no le pongo precio ahorita porque no me interesa venderla pero no la vendo ve como una hija o algo familiar es parte de mi familia y usted la manzó o porque tiene tanto cariño por la yegua conmigo ya tiene rato a eso me dedicaba antes a manzar caballos ya ya crear mi propio criadero sobre por eso es otra de las razones que no la vendo aunque bueno pues muchas gracias ya está gracias tenemos aquí otro charro como se llama mar salazar y donde es usted zacatecas zacatecas que parte de zacatecas río grande de zacatecas ok la pregunta de hoy es cuánto cuesta su caballo 10 mil dólares 10 mil dólares y por qué colea casi solo ahora de dar una vuelta para la gente de ahí atrás de la cámara 10 mil dólares raza y cómo se llama grullo se llama grullo y cuántos años tiene 30 no el caballo jajajaja usted tiene 30 y el caballo 8 8 entonces 10 mil dólares cuesta ese caballo raza muchas gracias ok raza aquí tengo otro caballero como se llama hernán cuántos años tiene y de dónde viene 22 y de río grande de zacatecas río grande a la verga la pregunta de hoy es cuánto cuesta este caballo yo creo que algunos 70 pesos pesos 10 dólares más que son como 3 mil 500 dólares ya y por qué cuesta eso porque es muy buen caballo es mancito sabe colear estaba manzado bien y pues pues buen caballo y cosas y tiene el caballo ya yo creo que algunos 7 7 8 una vuelta para la cámara el caballo y el jinete también si le gusta también lo vendemos a la verga a la verga gracias porque gracias aquí tenemos de morro como se llama y los mafias y concesiones 16 y de dónde viene usted aquí de dallas y su familia de guanajuato y este caballón de quién es un señor rafa lópez de clama así a ver darle una vuelta al caballo para que lo mire la gente pero no más era watch no y concesión el caballo 6 años 6 años y usted cuánto le calcula que cuesta este caballo 20 mil pero por qué por la sangre que tiene yo creo pues tiene sangre fina y el color mancito no bueno muy mancito de a ver su hacelo siempre lo cuente si usted yo ya te he casado ya no todo el día diana bastante caballo 20 mil dólares para que gusten Ok Raza, aquí tenemos un compas, está soltero verdad? Si, soltero. Y ese caballo es suyo o que? Si. Y más o menos, cuanto cuesta este caballo? Como 55 mil. Dólares? No manches, porque tanto? Escalador. Escalador, a ver una vuelta, para que lo miren la gente. 55 mil dólares, este pinche caballo, se puede comprar un pinche, o el caballo o una pinche troca del año, y cuantos años tiene? Tiene como 10. Y si hay gente que le han ofrecido tantos? Si, han llegado hasta 50 mil, lo máximo 50 mil. Y no lo vende? Pues ahorita no. Pero por que? Porque ahorita lo ocupamos mucho y ha ganado muchas competencias. No pues, muy bonito su caballo, gracias. A ver si no lo tumban. No. Eh, cuanto cuesta tu caballo? Ah? Cuanto cuesta tu caballo? No, no lo vendo. Eh? No lo vendo. Por que no? Porque, es algo que ya es de la familia, la familia no tiene precio. Ok, ok, gracias. De nada. Es como, a la hora. Me voy manejando por la noche y pienso en ti. Y en tantas cosas que no tienes.